Mi reporte del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. Agüeyos. Bien, vamos a continuar con más. Le presentamos a... Aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. Agüeyos. Bien, vamos a continuar con más. Le presentamos a...